Son tres partidos muy importantes para tratar de meternos en la pelea de lo que es un grupo para el Mundial. Creo que tenemos que sacar provecho de la localidad. Tenemos el primer partido, que somos locales, así que hay que sacar provecho y yo creo que estos tres partidos tenemos que ir por los nueve puntos. Influye mucho, ya que son parte del grupo, como tú dices, son Mundialistas, ya tienen un buen tiempo en la selección y creo que va a influir mucho. Igual me parece que lo que estuvieron las convocatorias pasadas, lo hicieron de la mejor manera. Tratamos de conseguir puntos y lo hicimos con todos los que llegaron a convocar. Bueno, ahí estaba entonces Cristian Ramos, que tuvo, creo yo, y Analu coincide conmigo, Nair no, creo que tuvo una buena Copa América, tuvo buenos partidos Cristian Ramos.